Hola señores, no ando en ningún otro lugar, sino que en Santana. Miren, esta es una nueva plaza que han abierto y pues hoy he venido a explorarla con ustedes. Así que acompáñenme, porque la vamos a explorar. Vamos a ver qué tal, qué tal como es. Así que, aparte de eso, andamos buscando un cable HDMI. Miren, incluso hay puestos. Esta plaza está bonita, es nueva, está muy grande. Está muy grande. Sí, este quedó. Ustedes me pueden preguntar, José, ¿dónde está? Está de Metro Centro para abajo. Y hay muchas cositas que a usted le pueden interesar. Como por ejemplo esta tienda, miren. Esta tienda que tiene de todo. Tiene emojis. Tiene funkos. Oh, está bonito. Vienen muchas cosas aquí. Incluso voy a preguntar si tienen lo que yo ando buscando. ¿Qué es el cable HDMI? Buenas. Disculpe, ¿tiene cable HDMI? No, no. Gracias, gracias. Entonces, Marquita, aquí viene ropa. El cable HDMI. Buenas. Oh, miren. Qué chivo. Oh. Esto le gustará a mi Cami. Y a mi Fabi, miren. Ese peluchito. Como les digo, hoy en Santa Ana, se han vuelto muy común en la tienda, miren. Qué bonita está, miren. Y si ustedes preguntan dónde está, esta es la avenida Independencia, de Metro Centro, para abajo. Estamos nosotros, esta es la avenida Independencia. Miren, todo, 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 así para abajo. Y aquí está este, este nuevo lugar, donde usted puede encontrar prácticamente de todo, señores. De todo, está bonita. Arriba hay, hay una cosa de ontología, barberías. Hay varias cosas que usted puede, que usted puede ver. Santa Ana está cambiando. Está cambiando mucho, señores. Solución digital, dice. Así que, ando buscando un cable H. Oh. Ando buscando, ahí está. Ando buscando un cable HDMI. Y no, no lo he encontrado. Pero, incluso ahí está el rótulo. Bienvenidos a Santa Ana. Pueblo Vivo se recibe. Ajá. Ahí está. Sí. Miren. Aquí, por aquí, por aquí hay, por aquí hay mucha barbería. Mucha barbería donde usted puede cortarse su pelito. Y, y verse bello, hermoso, deseable, como usted lo deseaba. Porque, sí. Está bien bonito. Yo, como les digo, ando buscando. Pensé. Que iba a encontrar, pero, pero no encontré. Ya le di la vuelta a la placa. Todo. Le voy a, le voy a enseñar. Porque aquí hay, porque aquí hay, está como que la fachada principal de, de este lugar. La fachada principal. Y, y por aquí pasan las rutas, incluso. Por aquí pasa la Tudos, la que viene de San Salvador. Viene y pasa por, por este lugar. Para que vean cómo está avanzando Santa Ana, señor. Santa Ana está avanzando. Como les digo, sí, miren. En esta tienda de acá, es donde pensé yo, de pronto puedo allá. Pero, ya pregunté y dicen que por el momento, no les han traído. Miren, este es el nuevo, como centro comercial que, que hay. Así que, usted dígame si le parece, no le parece, le gustó. Y, para que usted pueda venir y comprar. Enfrente, está la vaquita. Donde, usted puede comprar, eh, frutas. Bueno, sí hay verduras también. Pero aparte hay leche. Y como les decía yo, este. Nos vemos. Adiós. Bueno, indio comido al camino, señores. Ya vamos aquí, miren. Voy porque la niña Margarita me ha mandado a hacer un mandado. Pero quiero ver, mejor me voy por acá. Aquí me voy a ir. La niña Margarita me ha mandado a hacer un mandado. Tenía rato que no venía al mercado, señores. Por eso. Y como ustedes lo pidieron. Que huele. Como ustedes lo pidieron. Vamos. Vamos a andar aquí. Hola, bebés. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Qué lindo. Es mi Cristo. Qué lindo, es mi Cristo. Estamos. Adiós. Adiós. Nos vemos, nos vemos. Uy, esta señora ahí me llega a pegar, me mata usted. Mire, qué fuerza. Yo no levanto de volado. Gran poder de Cristo. Va, que usted sí le pega al esposo, quizás, va. Hijo de puñado, no me voy. Salud. A los que no es por tan bien, dicen. Este es otro lugar donde hacen frescos, miren. No solo allá, sino que aquí también. Y aquí hacen de chicle. ¿Va que hacen de chicle? Y de uva. Y de uva. De chicle y de uva. Tenemos que venir a probar este. Bueno, bueno. Así que. Miren, vamos. Vamos a andar. Uy. Hay que andar con cuidado porque el piso está mojado. Y sí, vamos a rodar. Gran poder de Cristo. Así que. Vamos. A estar por aquí. Despacito, dijo aquel. Venimos donde los chapines. Porque estos chapines. ¿Cómo estamos, pues? Y la novia. No, bien. Bien, si hay. Bueno, ahorita vamos a comprar un encargo de la niña Margarita. Y ya pasamos. Pásala. Bonito. Bonito. Bueno, y seguimos grabando, señores. Andamos aquí, cerca del mercado. Y ya vieron algunas tomas. Vamos a pasar. Buenas. Buenas, buenas. Oh, a verle el jocote, vengo. Ahí vea. Eso me llega. Sí. Va que sí. Sí. Para que me vinieras a ver el jocote. Sí. Tienes. ¿Qué te había hecho? Estaba preso. Ah, ¿y eso? En el extranjero. Ah. No, habíamos dado, dando, dando vueltas. No, en serio. Sí, yo te dije, ya viene el tiempo que me vas a ir a ver el jocote. Ay. Ahí veo, lo tengo. Hay uno que está reventado y uno que está más pronto. Sí, yo voy a llevar hoy. Sí, es que no vengas por bus, te vení por algo. Y, pues, es que yo aquí o lo a recibir, vengo ya, ya ven. Sí, ahí te tengo las anónas. Sí, el anónaki. Reventadas, pero ricas. Sí, mire, yo fui a San Pedro Puzla. Y fui a probar la pupusa de Anona. ¿Qué te pareció? No, me pareció. Está fea. Miren, en lo que es postres y salsas para comidas, riquísimas. Pero en pupusa ahí, si no, la regaron. La regaron. ¿Sí, la regaron una? Ahí, sí, no, no, no. Bueno, enséñame el jocote, pues. Ahorita. Miren, me estaban comentando. Miren, qué rica. Solo chulada. Solo chulada. Uy, porque te toca un atraco. Está en más, gran poder de Cristo. Uy, ya en más. Sí. Y la tía es, va, 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 va. ¿Y por qué no me habías contado vos que era tu tía? Sí, por aquí, mire, mire. Pero cuéntenos. ¿Cuánto valen los jocotes? Te voy a dar a vos a cinco dólares los veinticinco. Pero lleva a veinticinco, ¿no? Andes con un dólar. Es que así me gustan las mujeres. Sí, así me gustan las mujeres a mí que me manden, me sometan. Va, pero me los va a poner Dios lindos. Te los voy a poner frondosos como te digo. Va, póngame, la niña Margarita le gustan los jocotes, señores. Ah, pues que vale jocotes. Sí, miren, el tiempo de los jocotes. Póngame maduritos, ricos. No, hombre. Veinticinco, ya, y me salgo de ganancia. Las semillas, hijo, te van de ganancia. Las semillas te van de ganancia. Las semillas te van de ganancia. La chupa y la chupa y la chupa y la disfrutando. Sí, sí. Oye eso. A ver el jocote vienen también a ella. Tienes bien rico. Sí. Este va a por ver el jocote bien. Sí. Le gusta mi jocote, ¿va? Sí, es que lo tiene siempre desgraciado. Eso es lo que me gusta. Hay otros lugares que no está desgraciado. Hay que hablar lo que es, pues. Va, le llega. Sí. Sí. Ahí vamos a reclamar. Va. ¿Verdad? Sí, ahí está. Ok. Mejor se arruina, hijo. Tú quieres dejar estar ahí inventando. Inventando, ok. Vaya, pero aparte de eso. ¿Qué más vas a llevar? Le voy a llevar manzanilla. Eso, le llega. ¿Cuántos dólares quieres? Va, eso quiero. Quiero. ¿Qué va? ¿Cuánto da por el dólar? A tres y a cuatro. ¿De las de cuatro, déme dos dólares? Sí. Es que aquí así se viene a gastar. Aquí sí, es que por eso tenés que ver. Sí, sí, sí. Sí. Así es que. Es que viniendo aquí me vacunan, ustedes. El billete es como que dice ella. Acabemosle el billete al muchacho. Trae una de a veinte. Hijo, la. No, es que me tienen bien marcado aquí. Sí. Bien marcadito. Pero. Ahí van las mías. Qué lindo. Y allá no las despachadas. ¿Cuántas lleva usted? Solo una. Es que una manzana al día ya no va a la enfermería, dices. Va. ¿Qué más quieres? Va. Quiero ver. Llevamos manzanas. Se llaman las rambutanes. Rambutanes. ¿Es un dólar? Es por un mil dólares. ¿Y te gusta aquí? ¿Qué? Zambuta. Sí, es que ya ve. Zambuta, me el rambután. Miren esto, ve. Señores, allá en Estados Unidos no se les hace agua a la boca. Miren. Qué rico, ve. Mira. Sí, es para. Ahí. Soplar con. Soplar. Soplarme el jocote. Sí. Solo lo grabamos. No lo soplamos. Sí, ahí estamos. Es que soplado no, no, no. Está mucho. Y bueno, llevamos. ¿Qué más quieres? ¿Bolotes, manzanas? Manzana verde. Necesito manzana verde. ¿Cuánto vale? Tres, 40 dólares. Va. Dos dólares también. Va, hijo de puchita. Eh, mira. Son los jugadores. Qué lindo. Mejor se ha rinado. Mejor se ha rinado. No va a llevar plátanos indios. Estoy viendo. ¿Cuáles son los plátanos indios? Esos hijos, mira la calidad. Es diferente. Bien leñudo va. No por gustar un salvadoreño. Eh, agarren los que no les de qué exporte son. Vamos a ver. Sí, es que son lindos. Este piensa que me va a ganar, va. Sí, no es que. Jajaja. Sí. Sí. Hijo de puchita. Hijo de puchita. Plátano indio. ¿Qué es? ¿Cuánto dólares este pongo? ¿Cuánto valen? Te voy a dar dos dólares así. Va, déjenmelo así. Vaya que bello. ¿Vaya una anona? No, anona que hoy no, no, ando, ando topado de anona. Usted empachó la pupusa. Sí, la pupusa de anona me empachó. Así que. ¿Una arrayane? Arrayane. No, no, hoy no, hoy no. Hoy no. Hoy no. Pero. Ah, hazme la cuenta. Ah, ahorita te la subo. Ah, ahorita te la subo, hijo. ¿Cómo? Ah, ahorita te la subo. Hijo de puchita, que con esta señora no gano yo. Once dólares más la propina, doce. Va, hijo de pucha. No, es que. ¿Vaya levantes? Sí. Es que es muy dura. ¿Y no parás a tener los dientes, pues? Me está chupadito. Chupadito, me encanta. Es todo chupadito. Sí, chupadito, miren, ve. Chupada, eh. Y la fresa, ¿cuánto la tienes? Te voy a dar a dos dólares la libra, vos. Va, póngame una libra. Solo calidad, solo calidad, baratos, baratos. Gran poder de Cristo, vos. ¿Qué te pasa, vos? Estoy pensando cómo me voy a llevar todo eso, pero. Ah, porque te puedo, güey. ¿Cómo? Sí, sí, yo sé. Hasta le han venido a ver el jocote. Ya me dijeron, no se dejen el bordo, me dijeron. Sí, sí, dijeron. Ay, Dios, le expande el baño. Ya vengo, le dije. Sí. Esperemos que sea cabalera libra, dijeron. Ay, Dios, papito, mirad. Mirad, grabad, mirad. Sí. Y sin necesidad de quitarle, ni de ponerle. Ni me bajo, ni me subo. Ni me bajo, ni me subo. Me quedo medio. ¿Cómo? Se queda en medio. Se queda en medio. Me quedo en un salón, ¿verdad? Qué rico. Va, entonces, ¿cómo quedamos en la cuenta? Catorce dólares. Catorce dólares, ok. Más la propina. Quince. Quince. Le voy a dar. Mirad, no te gusta cómo tengo el zapote. Sí, el zapote. Qué zapotón usted. Y este es que está pequeño. Yo que usted lo está ofreciendo, vi. Yo no lo había visto usted, vi. No, no, ni te creo si es con lo que venís. Calle. A verle el zapote a la señora viene. Bueno, la verdad es que me encanta porque siempre tiene fruta muy fresca, muy de temporada. Y pues ahí vamos porque hay que comer bien, que es muy gordo. Estoy en comer fruta. Sabroso, de sí. Sí. Qué rico, qué rico. Sí. Sí. Va, que no. Sí, gracias. Me levanta, me levanta los ánimos a usted. Por eso la quiero. Vaya hija, deme cinco dólares vuelto. Ahí está, con todo y propina, ¿ves? Cinco te voy a dar. Sí, sí, no te estoy dando mamá. Ahí está, señores. Bueno, señores, ya le venimos a ver el jocote y el zapote. Ella misma lo estuvo enseñando. Aquí nadie lo obligó. Riquísimo. Y cuando lo grito, ¿por? El café. A la gran música. Ya ahorita vamos a tomar, a ver, música es un poder de Cristo. Ahorita vamos a tomar café. Bueno, señores, vengan a comprarle ella. ¿Dónde está ubicada? En la sexta avenida sur, entre primera falla y con hielo. Vaya, ok. Diga, pásenla bonito. Pásenla bonito. Qué rico. ¿Cómo? Así son. Es que aquí no me vino el casi sotel. No, es que aquí me han buleado, como no tienen idea. Señores, no. ¿Qué es este? Es que no soy negro. Yo aquí me ponen los puertos, pero ella dice que. Es que se dice que él no es negro, ya se lo veo. Ajá, ¿cómo estamos, chulo? Mande un beso ahí, ve. Ahí está, ve. Bueno, señores, nos vamos, nos despedimos desde el mercado. Tenía ratito de no andar aquí, hasta ya me extrañaban. Pásala. Bonito. Bonito. Qué rico. Le dimos venía el jocote a la señora. Better. No.